En que las cosas del mundo me están llamando la atención, miren, pero ¿cómo es posible? ¿Quién está hablando ahí, Mano, Marvin? ¿Eh? Mucha gente me ha dicho a mí, Mano, viera, fíjese. Una persona que yo no conozco me habló, ya puede saber qué te digo. Lo que yo estaba hablando en mi cuarto, esa persona me lo habló, si yo conocele sin nada. Pero ven acá, una pregunta, ¿cómo tú estabas hablando? ¿En silencio? ¿Lentamente entre tú y Dios? No, con mi boca abierta yo creo que hasta despesté al vecino. Pero por lo tanto, quien te estaba oyendo, el que te dio esa profecía, se llama Satanás, porque está usando sus demonios. ¡Ah, cómo le caía ahora! ¿Eh? Vamos a ser honestos, hay que vivir en santidad para que nadie nos engañe. Esa es la palabra que vendrán de lejos, de lejanas tierras. Y si es necesario, los propios escogidos serán ¿qué? Amén, gloria a Dios. Entonces, si usted tiene algo personal con Dios, hablo personal con Dios, que no salga de sus labios, de su boquita. Que esa es la gran ventaja, una de tantas miles que tenemos a servirle a Dios. Aleluya. Que lo escuche en silencio. Entonces, cuando usted ve a una iglesia y alguien le habla, no, ¿está segura que el que habló fue Dios? Porque fue algo personal que usted habló con Dios. Aleluya. ¿Usted me entiende, amado hermano? Gloria a Dios, te adoramos Jesús. Gloria a Dios para siempre. Alabanza, es cierto. No fue glorificado. Oh, mi alma alaba la gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Porque Dios sigue infinitamente santo. Usted la alabe, no la alabe, Dios sigue siendo santo. Aleluya. Aleluya. Pero mejor que nosotros la alabemos, la glorificamos y como dice la palabra de los santos, la entra con acción de gracia por esa puerta. Gloria a Dios. Porque vuelvo y repito, este lugar se constituye casi 10 puertas del cielo. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Amado Dios, te adoramos. Oiga bien. Oiga bien. Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Que yo decir ahora, somos hijos por adoptivos. Y nos hacen sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Efesios 1.5 dice. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero somos creados por Dios. Gloria a Dios para siempre. Pero somos hijos de él adoptivos por Jesucristo. Yo sé si me están entendiendo, ¿no? Gloria a Dios para siempre. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Somos suyos por ser mis hijos adoptados. Y lo lindo es que también vamos a participar de los que hay ahí arriba. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Yo no sé si usted puede seguir practicando desde ya que está aquí todavía en este mundo. ¿Verdad? Somos pelegrinos. Y decirle santo, santo. Y alabarlo. ¿Cuál es un minuto? Gloria a Dios. Alabarlo. Usted ha crecido. Alabarlo. 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 Aleluya. Juega su tiempo. Eso no es molesto. Al contrario. Usted lo va a conquistar en este momento. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Alábelo. Alábelo. Oh, gloria a Dios para siempre. Mi alma te bendice, Padre amado. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Suíta manso. Sama. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, bendecido eres Jesús. Bendecido Dios. Aleluya. Vive, 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 vive. Él vive, Él vive, Él vive. Aleluya. Yo no lo veo, pero lo siento. Yo no sé usted. Yo no lo veo, pero yo lo siento. Y usted identificar bien lo que es Espíritu Santo y lo que no es Espíritu Santo. Aleluya. Oh, poder de Dios. Aleluya. Me alaba. Gloria. Mi alma alaba la gloria de Dios. Amado Dios. Amado Jesús. Hay poder. Hay poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Yo no sé con qué alternativa usted lleva hoy aquí. Yo no sé lo que usted está buscando. Si viste a buscar algo de Dios, mira. Dale primero su alabanza. Glorifícalo para que salga bien bendecido de aquí. Aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ya estamos terminando. Yo preigo tres minutos pentecostales. Ya me falta uno más o menos. Gloria a Dios para siempre. Alabanza sea tu nombre, Señor. Oiga bien. Nos limpia de pecado y de la culpa. Somos justificados también por medio de su Hijo Jesucristo. Romanos 5.1 dice. Justificados pues. Por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primero de Pedro 2.24 dice. Cristo mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo. Sobre la cruz. Para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de justitud. gloria a Dios. Aleluya. Oh, bendecido sea Dios. Aleluya. Bienvenido. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Pero aquí lo más importante, amados hermanos, es que nosotros tenemos que usar nuestra imaginación por imaginación cristiana. gloria a Dios para siempre, aleluya. Y imaginarnos que Jesucristo lo llevaban como ganado al matadero. Fue previado, apedado, golpeado. De todo lo hicieron. De todo. Porque sabía que nosotros hoy, 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 iban a estar aquí hablando de sus riquezas en gloria. Amén. Alabado Dios. Gloria a Dios para siempre. Santo Jesús. Porque su mano no se ha cortado para seguir haciendo milagros y prodigios. Oh, gloria a Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos, que voy y les repito que nosotros tenemos que buscar la santidad sin la cual nadie verá a Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Te bendiga. Aleluya. Tan chiquito y te llamas, pero bien que eres yo. Aleluya. Bendito sea Dios. Y a él, él es el vecino mío que le hice la invitación. Amén. Qué bueno. Bienvenido a la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que estar metidos, amados hermanos, los que verdaderamente nos encumbren estar metidos. Que son los negocios de papá. Amén. Oh, bendito sea Dios para siempre. Santo Jesús. Porque cuando Dios tiene propósito común, no importa el nombre del nombre de Dios. Dios se va a cumplir su propósito. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Siempre he dicho que a Dios no se busca por necesidad. No se busca para que toque a Pancho, para que Pancho me dé los 500 pesos de gente. No, 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 no. Dios se busca porque se tiene que buscar con amor. Amén. Aleluya. Aleluya. Y cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios va a ser fiel a nosotros. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Yo siento su presencia. Amén. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Así es. Porque siempre Dios tiene un propósito. Sí, señor. Señor, si tamán se sabe. Dios siempre tiene un propósito con nosotros. Amén, sí, señor. Porque todos somos creados por él. Amén. Ese es nuestro arquitecto. Aleluya. Oh, santo. Amén. 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 No hay cirujano. No hay especialista ninguno que entre. Donde entre Dios. Porque el arquitecto nosotros nos hizo. Él conoce nuestra anatomía perfectamente. Alabanza al cordero de Dios. Sí, alabado Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Pero a veces nos acordamos de Dios cuando hay una necesidad. Cuando hay un problema. Pero ¿por qué razón, hermano? Si esta cuestión de 24 horas está sirviendo cuando es la presencia de Dios. Fíjese. Gloria a Dios. El viernes. El pastor se me acerca y me dice. Bueno. Yo voy a ir a la clase. Pero usted me lo vio y usted predica. Y el pastor. Como usted diga está bien. Porque yo como ministro. Yo como evangelista. Tengo que tener unas cuantas vojas en la manga. Para por si acaso un momento dado y preciso. Porque Mano Obriva puede visitar la iglesia tarde. Y Mano Obriva no sabe seguro. Si Dios lo va a usar para que predique. Para que salve una, dos, tres salvas. Tú no sabes, amados hermanos. Señor. Pero como cristianos tenemos que estar preparados. No solamente que el domingo que viene, hermano. Tiene devoción. Voy a prepararme otra semana. No. Esto es todo el tiempo constantemente buscando la presencia de Dios. Ahí es donde se sigue cumpliendo las palabras de lo que se llama santidad. Bendito sea Dios para siempre. Oh, aleluya. Mire que bonito es cuando vamos. Y es otra cosa que voy a seguir hablando, amados. Porque a veces yo vengo a los cultos de oración que me gusta. Y a veces yo oigo, hermano, que están hablando. Y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Dios mío esto, Dios mío aquello, Dios mío lo otro. Yo no digo que se amaron. Pero si la palabra dice bien claro que para ir al Padre hay que ir atrás del Hijo. Que es el abogado que intercede por nosotros. Pues entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que ir a Jesucristo. Para que Jesucristo abra la llave espiritualmente ante el Padre. ¿Eh? ¿Usted me entiende? Gloria a Dios para siempre. Alabanza al Cordero de Dios. Alabanza al Cordero de Dios. Mmm, mmm. Poderoso Jesús. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Oh, mi alma alaba Dios. Dios santo, aleluya. Aleluya. Algo grande está pasando aquí. Alaba a Dios. Gloria al que vive, aleluya. Aleluya. Poderoso eres Dios que alaba mi alma. Oh, Espíritu Santo de Dios. Dios eres. Oh, bendito tú eres, Padre amado Dios. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Oígame. Oiga esto. Bendito sea Dios por siempre. Por cierto, fuera poco. Ha vencido, derrotado a Satanás. El enemigo de nuestras almas. Que nos incita a pecar. A veces queremos estar tranquilos. A veces nos viene cierto, cierto pensamiento. Y a veces nosotros lo ejecutamos. Oh, bendito sea Dios para siempre. Por ahí una alabanza que dice que me falte todo. Menos su presencia. Pero para que esa presencia no te falte. Vente de rodilla mientras pueda buscar a Dios todo el tiempo. Oh, alma mía, alaba la gloria de Dios. Aleluya. Que me falte todo. Menos su presencia. Porque su presencia es plenitud de gozo y alegría y paz y amor. Oh, aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Colosenses 2.15 dice. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad. Entre ellos a Satanás. Y por medio de Cristo los humilló públicamente. Llegándolos como prisioneros a sus desfiles misteriosos. O sea que como quiera Jesucristo lo venció. Y lo venció morimundo en aquella cruz de Calvary. En ningún momento cuando Dios pare, si es necesario, pasa esta copa de mí. Oígame, hermano, hermano. Hay unos momentos de nuestra vida que estamos tan y tan aprestados, hermano Domingo, que podemos decir también esa palabra de Dios Jesucristo. Él la dijo, pero no la ejecutó. Alabado Dios, aleluya. Él dijo, hermano Domingo, yo tengo que seguir hacia adelante. Aleluya. Es palabra de Dios. Alabado, sacerdote. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Y el hierro se equivocó, aunque no prendió esto. Prendió el burrillo acá arriba. Gloria a Dios. Amado hermano, ¿puedes ponerte de pies? Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios es bueno para siempre en su santa y poderosa misericordia. Aleluya. Alabado Dios, te adoramos. Gloria a Jesús. Amén. Prácticamente aquí todos nos conocemos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Amén. El varón fe que llegó recientemente. Qué pena que hoy no pude haber llegado, ¿verdad? Dios sabe cuál era el propósito. Pero que damos, amén, la bienvenida a la casa de Dios. Amén. Él es nuestro pastor, el pastor Daniel Sintrón. Amén. Gloria a Dios. Y esta hermosa congregación que pastorea. Claro, incluyéndome a mí. Gloria a Dios. Varón, yo te quiero hacer una invitación que es mi responsabilidad. Aunque yo un poquito tarde. Amén. Gloria. Yo sé que su deseo estar más temprano aquí. Gloria a Dios. Yo no sé si usted asista con iglesia o no asista con iglesia. Es la primera que conozco. Qué bueno. Pues yo te hago una invitación. Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos los martes. Ya a las 7, 7 y 20 estamos aquí. Una hora de oración. Miércoles, perdón. Hay estudios. Hay un pequeño devocional. Nos usamos los viernes. Porque cuando no es culto de damas, es culto de caballeros. Y los domingos comenzamos a las 10 de la mañana siempre. Yo espero en Dios todo poderoso que tú hagas de esta humilde congregación. Tu congregación. Y para tu familia. Amén. Gloria a Dios. Si llegaste fue porque Dios permitió que tú llegaras. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora yo te hago una invitación. Si estás sirviendo a Dios, tú lo sabes. Si quieres conciliarte con Dios. Eso depende de ti. No depende de mí. Pero yo como evangelista, como ministro, tengo que hacerte el ofrecimiento. Amén. De que si usted quiere aceptar a Dios, quiere tener a Dios, salir con Dios en tu corazón. Se vive hasta que Él venga. Amén. Hasta que Jesucristo venga. Yo te hago la invitación a ti. Gracias. Yo creo que después de usted, pues, viene la gente de la familia. Porque cuando papá da el paso, los demás siguen dando el paso. Amén. Gloria a Dios. Mi esposa, pero yo te voy a vender el próximo domingo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que muchas gracias por acompañarnos en ese ratito, ¿verdad? Y siempre. Ya sé dónde estás. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, amados, Dios me bendiga a todos y cada uno. Amén. Y a ustedes. Y así, para que puesta en pie, vamos a orar, pero yo para ser el pastor. Gracias, Padre, amado Dios. Gracias por el misericordio de Dios. Gracias, Señor, por las palabras que acomodaste en mis labios, Señor, amado Dios. Para edificación de esta iglesia, Padre, amado Dios. Amado Dios, aleluya. Señor, gracias. Recibe toda la onza y la gloria, Padre, amado Dios. Padre, comencé a predicar tu palabra como lo que estoy siendo en Cielo Inútil. En la cual te doy toda la onza y la gloria y el poder, Padre, amado Dios. Aleluya. Y te digo, gracias, Dios amado. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor, te doy gracias en todos, Padre, amado. Porque tú eres bueno y para siempre estoy en Cielo Inútil. Bendice a mis hermanos de manera especial, Padre, amado Dios. Padre, cuida de esta visita. Cuida de ese angelito que le acompaña a Cristo en la gloria. Gracias, Señor, de esta manera que le pasamos a nuestro pastor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Santo, santo eres. Oh, gloria a Dios. Muchas gracias.